¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo, ¿por qué no me olvides? Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo La vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!